Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Cocinando con Lupita Aguilar. Hoy vamos a preparar 3 menús económicos a tan solo $50 pesos cada uno. Muchas gracias a mi amiga Yesenia Te Ayuda a Cocinar por la invitación a hacer estos menús. Les recuerdo que yo vivo en el municipio de Tepeaca, Puebla, por los precios que pueden cambiar de un lugar a otro. Acompáñenme. Aquí tenemos ya nuestros 3 menús. Como pueden ver, aquí tengo el ticket de toda la verdura que compré en un solo día, el día 20, en el municipio de Tepeaca. Aquí está todo. Nos gastamos $19.15, pero en total para los 3. Tengo aquí también el listé y la pechuga. Esas se compraron el $19. Lo demás, no tengo el ticket porque en algunos lugares no nos dan. Entonces aquí tenemos desglosado. Para nuestro primer menú, la pechuga 22.77, el serrano 0.72, jitomate 3.61, cebolla 1.43, huevos 5 pesos, arroz 3.50. Dándonos un total de 37.03, sobrando 12.97. En nuestro segundo menú que es mole de bistec de cerdo con sopa, tenemos el bistec 31.20, papa 1.64, jitomate 3.61, chipotle 6, cilantro 1 peso, sopa 6 pesos. Nos da un total de 49.45, sobrando 55 centavos. En nuestro tercer menú tenemos mole verde de chicharrón con frijoles. El chicharrón 20 pesos, calabaza 2.64, jalapeño 1.03, tomatillo 4.48, flor de calabaza 5, cilantro 1 peso, frijol 10 pesos. Dando un total de 44.15, sobrando 5.85. Aquí están los condimentos que no entran en el presupuesto. Como pueden darse cuenta, las cebollas solamente las estoy metiendo en el primer menú porque mi cebolla estaba muy grande y aquí está todavía lo que me sobró. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer menú que son nuestras tortitas de pollo. Pues bien, yo aquí ya tengo mi pechuga cocida. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lavar el arroz y lo vamos a llevar a la estufa. Nuestros jitomates junto con nuestro chile lo vamos a poner a hervir. Pues bien, aquí ya pusimos nuestro arroz. Lo vamos a poner a freír solo con un diente de ajo. De nuestra cebolla le vamos a cortar un pedazo y lo vamos a cortar en medias lunas. Se lo vamos a poner. Lo vamos a freír un poco. Aquí mi jitomate ya está, ya lo voy a apagar. Una vez que se sazonó un poco nuestra cebolla, lo que vamos a hacer es ponerle el caldo que tenemos de nuestra pechuga. Le vamos a poner un poco más de agua. Lo mezclamos y le vamos a poner un poquito de sal. Poquita porque recuerden que el caldo ya tenía sal. En lo que esperamos que nuestro arroz se cocine, lo que vamos a hacer es que vamos a deshebrar nuestro pollo. Y vamos a levantar nuestros huevos. Enseguida le vamos a incorporar nuestra carne para formar nuestras tortitas. Pues bien, aquí ya tenemos un sartén. Ya le pusimos aceite. Aquí tenemos ya nuestra pechuga. Ya lo único que vamos a hacer es que vamos a ir formando nuestras tortitas. Y el tamaño ya depende del gusto de cada quien. Aquí tenemos ya nuestras tortitas de pollo. Aquí tenemos ya nuestro jitomate cocido. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a moler con un trozo de cebolla y un diente de ajo. Pues bien, aquí tenemos ya una cazuela. La te pusimos con un poquito de aceite. Ahora lo que le vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de cebolla. Y enseguida le vamos a poner nuestra salsa que ya molimos. Una vez que empezó a hervir lo que vamos a hacer es que le vamos a incorporar nuestras tortitas de pollo. Ahora solamente apagamos y dejamos que empie un poco. Pues bien, así es como queda terminado nuestro primer plato. Como pueden ver es súper rendidor. Aquí tengo ya servido y les aseguro que les encantará. Para nuestro siguiente menú lo que necesitamos es liste de puerco. Tengo 4 jitomates, 3 papas. Tengo chile chipotle seco. Una pizca de comino. Dos pimientas. Un clavo de olor. Tengo dos dientes de ajo. Un cubo de caldo de pollo. Una sopa. Tenemos cebolla. Y un poco de cilantro. Lo primero que haremos será en un sartén. Vamos a poner a asar nuestros jitomates. Nuestra cebolla. Nuestro ajo. Y vamos a poner también nuestros chiles. En una cacerola vamos a poner un poco de aceite. Lo vamos a dejar calentar un poco para poder freír nuestra pasta. Una vez que nuestra sopa ya se ha dorado, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner agua. Le vamos a poner el caldo de pollo. Y le vamos a poner también un poco más de sal. Aquí ya puse un poquito de agua. Ya pasé mis chiles para que se hidraten un poco. Aquí ya se está asando lo demás. Pues bien, a lo que esperamos que nuestra sopa se cocine. En total yo le puse dos y medio litro de agua. Estamos esperando también nuestros jitomates. Vamos a poner en una cazuela un poco de aceite para empezar a freír nuestros bisteces de puerco. Solamente les voy a poner sal. Si ustedes gustan, le pueden poner pimienta también. Pues bien, en lo que esperamos que se cocine nuestro bistel. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra papa y vamos a moler nuestra salsa. Y aquí en nuestra licuadora vamos a poner nuestro jitomate, nuestra cebolla, nuestros chiles que ya se hidrataron. Nuestro comino, nuestro clavo, nuestra pimienta y le vamos a poner el otro diente de ajo, pero este está crudo. Pues bien, aquí nuestro bistel ya está. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a retirar. Y vamos a poner en este mismo ceister nuestras papas para que lo cocinen un poco. Solamente les vamos a poner un poquito de sal. Si ustedes gustan, le pueden poner pimienta también. Aquí nuestra sopa ya está hirviendo. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner las ramitas de cilantro. Ya solamente dejaremos hervir aproximadamente unos dos minutitos. Y nuestra sopa estará lista. Pues bien, aquí nuestras papas ya se frieron. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de cebolla. Yo ya la tengo cortada en tiritas. La vamos a freír un poco. Y enseguida le vamos a poner nuestra salsa que molimos. Una vez que empezó a hervir, lo que vamos a hacer es que le vamos a incorporar nuestra carne. Lo vamos a mezclar. Y en este momento apagaremos al fuego. Pues bien, así es como queda terminado nuestros platos. Como pueden ver, se ven deliciosos. Están deliciosos y muy rendidores. Para el mole de chicharrón lo que necesitamos es chicharrón, cebolla, cilantro, una calabacita, tomate, un diente de ajo, dos chiles jalapeños, flor de calabaza y frijoles. Pues bien, aquí tenemos ya el chicharrón. Ya está hirviendo, ya está hirviendo, ya está hirviendo, la calabacita ya se cocinó. Esto ya le vamos a apagar y ahora vamos a hacer nuestro mole. Ya pusimos una cazuela a calentar. Ya le pusimos un poco de aceite. Aquí le vamos a poner un trozo de cebolla. Ahora le vamos a poner lo que molimos. Le vamos a poner un poquito de sal. Recuerden que le pusimos sal al chicharrón. Esto solo lo vamos a ponerle un poco aquí. Y dejaremos que hierva aproximadamente unos dos minutos. Una vez que empezó a hervir lo que vamos a hacer es que le vamos a poner nuestra calabacita junto con el chicharrón. Para que empiecen a agarrar todo ese sabor del molito. Y aquí le vamos a poner la rama de cilantro que habíamos apartado. Y recuerden que ya depende del gusto de cada quien. Si les gusta más aguadito, más espesito. Ya lo ponen ustedes. Una vez que le pusimos el chicharrón, la calabacita. Lo vamos a dejar que hierva aproximadamente uno o dos minutos. Y le vamos a incorporar nuestra flor de calabaza. Esto ya va a ser muy poquito tiempo. Lo vamos a mezclar. Y ya nada más aproximadamente menos de un minuto. Lo vamos a dejar que hierva. Le vamos a apagar y vamos a servir. Pues bien amigos, así es como terminamos nuestros menús. Espero que sean de su agrado. Los hice con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cada que subamos un video nuevo. Y dale like a estos deliciosos menús. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!